El presidente de Haití, Jovenez Moïse, de 53 años, fue asesinado este miércoles por hombres armados que asaltaron su residencia a la madrugada, en el barrio de Perelin del Puerto Príncipe, según confirmó la embajada del país en Canadá a través de un mensaje en Twitter. En el ataque resultó herida de bala a la primera dama, Martínez Moïse, que está recibiendo atención médica, según el primer ministro interino. El asesinato se produce dos meses de las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el 26 de septiembre unos comicios en los que Moïse no podía ser candidato. El mandatario lleva en el poder desde el 2017 y había convocado para la misma fecha un referéndum para aprobar una nueva constitución, un proyecto que no contaba con el apoyo de la oposición ni de la comunidad internacional. Haití atraviesa una de las crisis más políticas desde el enviado del 2018 y vivió su momento más grave en el pasado, el 7 de febrero, fecha en la que Moïse denunció que la oposición, con el apoyo de jueces, tramaban un golpe de Estado.